3.800 millones de dólares otorgó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en créditos hipotecarios durante el 2018. Las autoridades del GIES aseguran que el BIES se ha convertido en una de las principales entidades con mayor capacidad de préstamos. Más ciudadanos durante el 2018 lograron acceder a préstamos hipotecarios a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, marcando un margen de incremento. Nosotros manejamos alrededor de 18.800 millones de dólares en el portafolio, de los cuales 3.800 millones se encuentran colocados en este momento, o fueron colocados realmente en el presupuesto del año 2018. Actualmente el banco tiene un 49% de participación de mercado en la concesión anual de créditos hipotecarios en el año 2018. Las autoridades del IES aseguran que la entidad financiera cuenta con mayor capacidad de préstamos. Una de las principales entidades financieras del país, considerando el volumen de operaciones crediticias que canaliza a sus afiliados, y cumpliendo sobre todo con el sueño de miles de afiliados y jubilados, por ejemplo, de tener una casa propia, o poder acceder a un crédito quirografario para cubrir sus necesidades inmediatas. Por lo que buscan convertir al IES en un referente. A nivel regional, como el principal administrador de fondos previsionales, creando realmente, o basado en principios de eficiencia, de sostenibilidad, que nos permitan garantizar la continuidad de las prestaciones. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.